Hola mi querida Gemini, si bienvenidos una vez más a mi canal como siempre gracias por estar aquí cariño, gracias por todo tu amor y tu apoyo hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre, recuerda que es de forma general no es para nadie en específico, puede que resuene contigo y puede que haya algo que no resuene, lo que no resuena recuerda simplemente déjalo ir al universo, ahora si te gusta y te resuena pues le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades Gemini, no te la quedes ok, recuerda que si eres nueva o no en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o tú eres solo un ascendente Venus, pues primero que nada hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido si te gusta el video y no te quieres perder el próximo todo lo que tienes que hacer es suscríbete, activa esa campanita y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal pero sobre todo son gratuitos Gemini y si no te llega la notificación, no te estreses puedes buscarme en mi canal de YouTube tu gitana tarot y ahí vas a encontrar tu predicción así que sin más, envíame tus maravillosas energías hacia acá vamos a ver qué mensajes tengo para ti a través del oráculo qué quieren tus ángeles y tus guías que tú sepas en estos momentos Gemini ok mensajes para Gemini tu primer mensaje te dice que hay algo que tú estás esperando ok, hay algo que tú estás esperando has esperado, has esperado aquí me dice que has estado esperando algo que se te ha hecho largo el tiempo para poder lograrlo quizás para encontrarte con alguien quizás para que alguien llegue a tu vida quizás para lograr algo tómalo en tu caso como te resuene pero acá hay algo que llega a tu vida como que va a estar llegando en el momento preciso así que ahí lo tienes como que es el momento para alcanzar o para lograr algo que tú deseas aquí tenemos la carta de Ramos que te dice que viene una noticia a tu vida es una noticia que te va a dar muchísima alegría te va a dar muchísima felicidad podría ser una invitación podría ser una invitación a un matrimonio a un evento que te va a hacer muy feliz y podría puedo decirte un evento de matrimonio porque podría tener que ver algo con el amor podrías estar recibiendo Gemini un ramo de flores esta semana tómalo en tu caso como resuene así que ahí lo tienes acá tienes un tercer mensaje que te dice mi querido Gemini después de la tormenta siempre llega la calma y ahora las cosas van a ser mucho más claras para ti es decir que esas cosas que para ti habían sido confusas esas dudas esos bloqueos que has tenido pues empiezan a dispersarse y viene una etapa totalmente diferente donde vas a poder ver las cosas con mucho más claridad tienes tres números maravillosos tienes el número 37 el número 9 y el número 6 y yo te diría que esta semana podrías usar el color amarillo que te va a traer mucha suerte así que ahí lo tienes Gemini ahora vamos a ver que nos dicen los ángeles del amor para ti cuáles son sus mensajes Gemini es que tienes que saber mía mesas maravillosas energías vamos a ver vamos a ver que quieren los ángeles del amor que tú sepas y dice Gemini expresa su amor exprese su amor láncese del primer paso ok Gemini tú eres una persona que cuando realmente quieres algo tú das ese primer paso en este caso yo te puedo decir que si hay alguien que te interesa o si estás en una relación donde ha habido un poco de enfriamiento un poco de distanciamiento pues bueno quizás es el momento para ti de dar ese primer paso para romper ese hielo y que las cosas fluyan entre tú y tu persona especial ahora vamos a ver cómo van a estar tus energías vamos a ver Gemini energías primera carta es un caballero de copas tenemos acá un ocho de copas y tenemos acá un as de copas bueno tus energías van a estar muy conectadas por lo que veo con tus sentimientos siento que vas a estar vas a sentirte muy especialmente listo para el amor quizás listo para proponer quizás listo para aceptar una proposición pero el amor va a ser como que la base de tu de esta etapa en tu vida como que vas a estar muy conectado con esa persona como te dice acá esta carta láncese del primer paso Gemini si tú eres de los que Gemini que estás buscando el amor ok porque acá tienes ese ocho de copas que puedo sentir como que estás has estado quizás ese es el tiempo que has estado esperando porque acá tienes esta te digo acá siento mucha conexión con los sentimientos quizás Gemini has estado esperando por esa persona especial en tu vida o quizás va a llegar alguien especial a tu vida donde tú te vas a sentir listo o lista para dar ese paso para dejar fluir tus sentimientos es lo que puedo sentir aquí aquí siento una como decirte una conexión como algo que puede surgir en tu entorno te puedo decir de pareja podrías estar en una relación de pareja en estos momentos donde te vas a sentir listo para dejar a un lado las diferencias y como conectar con esta persona nuevamente así que tómalo en tu caso como te resuene pero te digo que viene hay amor en el aire hay mucha mucha muchos sentimientos envueltos acá siento que tus sentimientos van a ser como la energía que te van a estar moviendo en esta etapa mi querido Gemini te digo puedes recibir una proposición puedes sentirte listo para hacer esa proposición puedes quizás haber tenido como dudas de esa persona y como que todas esas dudas se van a estar aclarando entre ustedes así que tómalo en tu caso como te resuene pero sí acá te digo hay amor en el aire para ti Gemini vamos a ver el corazoncito vamos a ver vamos a ver el corazoncito haz de bastos sota de bastos carta de los enamorados te digo acá vas a tener una etapa de amor amor y más amor fíjate acá te siento motivado te siento inspirado te siento creativo te siento listo para todo lo nuevo que venga así que es como que va a ser una etapa donde tú te vas a disfrutar mucho la relación pero además la persona que está en tu vida es como que ustedes están en la misma frecuencia siento que esa persona quiere lo mismo que tú acá siento te digo si estás en pareja va a ser una etapa espectacular es como que es como que como si se renovara la energía entre ustedes la pasión la como decir siento una energía espectacularmente apasionada bonita siento que todo va a estar fluyendo entre ustedes así que te digo si estás soltera soltero te puedo decir que puede llegar esa persona a tu vida siento como que si tú estás soltera soltero géminis hay alguien que te gusta hay alguien que te interesa hay alguien que quizás te hacía dudar y podrías como sentirte que estás listo para lanzarte y dar ese paso y proponerle a esta persona algo que esta persona está como que más que listo lista para que tú para darte el sí o para que tú te decidas así que ahí lo tienes tienes muy marcado a otros géminis tienes muy marcado a aries leo sagitario tienes muy marcado a cáncer escorpio piscis así que tómalo en tu caso como te resuene y si la persona de tu interés no está en la mesa es porque lo tiene su sol luna ascendente venus pero hay proposición hay amor y es el momento para que eso suceda así que ahí lo tienes vamos a ver la familia energías ok reina de bastos tenemos un 6 de bastos y tenemos acá un 4 de copas así que géminis no te dejes influenciar por esta persona dominante y mandona aquí puedo sentir como una figura de alguien la figura puede ser tu pareja puede ser tu tu no sé una figura materna en tu caso tómalo como resuene pero puedo sentir aquí a alguien que es bastante como decirte alguien que como decir puede ser alguien que hable está malo como de alguna manera que quiere dominarte y controlar todo lo que tú haces pero fíjate acá me dicen las cartas que no te dejes influenciar y siéntete seguro de lo que estás haciendo ok así que no sientas como que tienes que estar todo el tiempo a pesar de que esta persona parece que va a estar un poquito fuerte en esta etapa en tu vida como que se va a estar metiendo lo que vas a estar haciendo va a estar opinando en lo que estés haciendo tómalo tu caso como resuena como te digo puede ser una figura materna puede ser una suegra tómalo en tu caso como resuene pero acá te dicen las cartas que no te dejes influenciar y siéntete seguro de lo que estés haciendo no dejes como que no le pares bolas a esta persona así que ahí lo tienes mi querido Géminis ahora vamos a ver el billete vamos a ver cómo está la economía para Géminis el trabajo vamos a ver tenemos acá un caballero de espadas tenemos acá un 6 de oros y tenemos acá un 6 de espadas bueno mi querido Géminis viene una etapa para ti de éxito viene una etapa para ti de triunfo donde el dinero no te va a faltar para nada por el contrario te vas a sentir como que estás listo para lo que venga esto va a ser una etapa donde te vas a sentir listo para lo que venga pero además vas a tener las decisiones que tú tomes en esta etapa las vas a tomar con mucha claridad mental y muy a los Géminis vas a salir exitoso y triunfante el dinero no te va a faltar vas a tener economía vas a sentirte estable y además vas a tener ese dinero extra para ayudar a esas personas que tú siempre ayudas así que ahí lo tienes es decir aquí te veo como que ayudando a la familia quizás podrías estar ayudando alguien cercano a ti quizás algún tipo algún amigo pero sí el dinero para ti está estable está seguro en esta etapa así que ahí lo tienes mi querido Géminis te puedo decir fíjate que podrías estar yo te diría como como dándole riendas sueltas a algún tipo de idea que tienes nuevas hay una idea nueva por ahí algún tipo de proyecto si tienes algo que quieres desarrollar es un momento excelente para ti ok un momento excelente para ti porque te digo que viene como esta etapa especialmente buena para los estudios para lo que es los conocimientos para lo que tiene que ver con el trabajo vienen nuevas oportunidades y hasta viejas oportunidades podrían regresar para ti mi querido Géminis así que ahí lo tienes te puedo decir que hasta para cosas que tengan que ver con algún tipo de litigio tomalo en tu caso como resuene pero si tú tienes algún tipo de litigio podrían venir a una solución muy favorable para ti si tiene que ver con economía más todavía vamos a ver de manera inesperada que podemos tener para mi querido Géminis en esta etapa Géminis para ti podría venir podrían venir soluciones podrían venir soluciones y soluciones buenas soluciones grandes acá siento alegría aquí siento logros aquí siento abundancia material aquí te siento feliz disfrutando de la vida disfrutando de lo que el universo te va a estar brindando pero siento que con este nueve de oros acá me dice que podrías estarte haciendo un regalito caro o podrías recibir un regalo caro en esta etapa te veo como disfrutando de los lujos o disfrutando de tu economía te veo como como muy satisfecho te veo satisfecho te veo disfrutando lo que vas a estar logrando mi querido Géminis así que viene una etapa para ti donde tú quizás veo que tienes mucha conexión con la familia no solamente lo que tú vas a estar alcanzando como que te vas a sentir como satisfecho contigo no te veo a ti satisfecho con la vida agradecido con la vida te veo ayudando a los demás te veo feliz siento felicidad siento que tu vida como que se multiplica siento esa fertilidad en tu vida así que ahí lo tienes mi querido Géminis viene una etapa para ti donde la abundancia te está acechando ahora vamos a ver que nos dice el oráculo de la luna wow y salió solito y volando y dice que mi querido Géminis deseo un respiro y te dice que tienes una influencia en la luna jibosa menguante así que date un respiro Géminis deja de pensar tanto y disfruta lo que tienes y lo que viene para ti así que que más te puedo decir yo que nos han dicho estas cartas te puedo decir que recuerda que si te gustó dedito arriba compártela esto está buenísimo activa esa campanita si eres nuevo yo te envío todas mis mejores vibras te envío todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo video bendiciones de tu gitana chao chau 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 Gracias por ver el video.